la selección de senegal disputará su tercer mundial habiendo participado en 2002 en donde fue una de las revelaciones del certamen llegando hasta los cuartos de final quedando en el séptimo puesto y en 2018 en donde no pasó la fase de grupos a este certamen los leones de la teranga llegan como campeones de la copa africana de naciones 2021 llevada a cabo entre enero y febrero de 2022 debido a la pandemia de covid-19 en las eliminatorias rumbo a la copa del mundo comenzó en la segunda ronda de clasificación gracias a su puesto en el ranking fifa ya que los combinados de peor ranking comienzan en primera ronda pasando de fase como líder de su grupo compartido con togo namibia y la república del congo en la tercera y última ronda enfrentó en partidos de ida y vuelta a la selección de egipto a la cual venció por penales logrando su boleto a la cita mundialista además a nivel competitivo se encuentra participando de las eliminatorias para la copa africana 2023 que finalizarán en marzo del año que viene en cuanto al plantel su dt desde 2015 es al yucise quien justamente fue el capitán del combinado africano en el mundial de 2002 y los futbolistas que podemos resaltar que seguramente formarán parte del plantel en el torneo serán si no ocurren imprevistos el arquero eduard mendí que fue elegido como el mejor en su puesto del año 2021 por la fifa que fue campeón de la champions league con el chelsea en ese mismo año los defensores calidú culigalí que además es el capitán saliu cis habitual en el once titular que juega de lateral izquierdo y abdú dialó los mediocampistas y drissa guelle quien es el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección senegalesa a fecha de realización de este vídeo nampalis mendí y che y cucuyate y los delanteros ismael azar keita valdé bolau shedia que es el 9 del equipo y sadio mané la gran figura del combinado africano siendo uno de los mejores futbolistas de la actualidad de nivel descoyante en su antiguo club el liverpool y que fue clave para obtener la copa africana 2021 en cuanto a su historia en el torneo ha acumulado ocho partidos disputados con tres victorias tres empates y dos derrotas con 11 goles marcados y 10 recibidos siendo su máximo anotador papa boba diop con tres anotaciones en el certamen de 2002 y se encuentra en la posición 41 en la tabla histórica de la competencia entre 79 selecciones que han participado al menos una vez en la copa del mundo serán 80 a partir de la edición 2022 con el debut de catar formará parte del grupo hay debutará frente a países bajos en el que será el cotejo inaugural del mundial el lunes 21 de noviembre esto lo hará por segunda vez ya que disputó el juego inaugural del mundial 2002 donde venció por 1 a 0 a francia luego enfrentará a catar y cerrará su participación en la fase de grupos jugando con ecuador sin dudas en mi opinión el combinado senegalés es candidato a pasar octavos de final la pelea la va a tener con los neerlandeses y los sudamericanos si termina primero en su zona creo que puede avanzar a cuarto ya que lo lógico sería que su rival salga entre eeuu y gales en octavos de final que es probable que sean segundos en el grupo b adversarios a los cuales les puede ganar tranquilamente si le toca inglaterra ahí se le va a complicar pero bueno veremos qué pasa y ahora comentame qué opinión tenés de senegal hasta dónde crees que llegará crees que será una de las sorpresas bueno muchas gracias por ver el vídeo hasta el final no olvides suscribirte nos vemos en el próximo adiós gracias por ver el vídeo